El comunismo y Joseph Goebbels para el fascismo son técnicas conocidas y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos. Habría que recordarle a Esperanza Aguirre que nunca ha condenado ni ha renegado del franquismo que si de alguien era aliado Goebbels era del gobierno español. El comunismo y el fascismo no han traído más que miseria, pobreza a los países en que se han aplicado. Parece que rebatir esto es tontería. El gobierno español de Franco. Los padres políticos de la señora Esperanza Aguirre y del Partido Popular. Hay que dar todas las batallas y especialmente las batallas ideológicas. En fin, algunos están muy preocupados con nosotros, están muy preocupados de que la gente vote libremente y que voten por el cambio. Su campaña fue una campaña de propaganda. La gente quiere un cambio político. Si nosotros humildemente podemos ser los receptores de ese cambio estaremos encantados de asumir la responsabilidad. Con unos maestros de la propaganda política como los señores de Podemos. Pensamos que en nuestro país toca organizar un nuevo gobierno que defienda los derechos humanos, que defienda el sentido común y la decencia. Mire usted lo que está pasando en Venezuela. María Corina Machado. Están a punto de encarcelarla. En la tribuna del parlamento la rompieron la nariz. Que estas salidas de tono no demuestran más que el nido de la casta porque se les acaba el chollo y que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. El populismo está instalado ahora mismo en los países de Iberoamérica. De películas de vampiros no voy a hablar con la señora Esperanza Aguirre. Bueno, pues Esperanza Aguirre un día sí y otro también. Hoy también van a ver enseguida. Ha seguido con esto de las comparaciones extrañas. Pablo Iglesias. Diego Aguirre. Hombre, desde luego lo que hace Aguirre vinculando a Podemos con la violencia, con el terrorismo, con el nazismo, es calentar a esos ultras que en las redes sociales ahora pasan a la amenaza de muerte a dirigentes de Podemos. Y curiosamente el ministro del Interior no ha salido a toda velocidad a decir que la policía va a investigar a esas personas, que se van a localizar las IPs de esos anónimos que amenazan o que insultan. A diferencia de cuando se siente herido o insultado porque se habla de dirigentes del PP o se habla del asesinato de Isabel Carrasco. Así que o todas las veces o ninguna debería tener la decencia el gobierno ahora de respaldar a un partido político, sea Podemos, Izquierda Unida, el PSOE o cualquiera, anunciando que se toman medidas y que se investiga o que se colabora en la investigación sobre esas amenazas. Pero luego lo divertido de lo que dice Aguirre, aparte de regalarle más votos a Podemos, es hablar de Goebbels, de estrategias de propaganda, de populismo. La señora que protagonizó la campaña del No más IVA, la señora que utiliza justo las 11 estrategias de propaganda de Goebbels, entre ellas la de que eso de que una mentira se repite mil veces y se convierte en verdad, acusa al adversario de utilizar sus propias técnicas, lo cual también es una estrategia. El tratar el debate a la guerra civil o antes de la guerra civil, cuando por ejemplo muchísima gente que vota al PP es muy posterior a Franco, realmente es cuando menos bajar mucho el nivel político. ¿Te puedo hacer una pregunta, Cristina? ¿Tú crees que Pinochet, Augusto Pinochet, era una dictadura? Hombre, claro. Vale, ¿tú crees que relacionarse con los herederos confesos y orgullosos de serlo de Pinochet sería democrático? Muy mal, pero ¿sabes qué ocurre? ¿Y sabe quién lo hace? Yo lo sé, pero ¿sabes quién lo hace? Yo no lo escucho, ahora te voy a decir. No, no, contézame, ¿qué lo hace? Escúchame, Alicia. ¿Quién se relaciona con Renovación Nacional? Pero escúchame. José María Aznar. Pero escúchame, Alicia. Pero, Alicia, pero, Alicia, ahora... El único partido político de Chile que pidió voten la continuidad de Pinochet. Ahora te puedo preguntar yo a ti. Vale. ¿Tú crees que la Unión Soviética era una dictadura? Sí, sí, pero tú no me has contestado. Contéstame tú a mí. Pero yo, a ver... Pero vamos a ir diciendo que aquí estamos en una época... No, 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 Alicia, pero vamos a ver, tú me preguntas a mí y yo te pregunto a ti lo mismo. Al decir, yo me acercaría mucho más a España y, por ejemplo, yo preguntaría, ¿por qué el debate en este país, por ejemplo, Esperanza Aguirre, se centra en el hecho de que Pablo Iglesias, por ejemplo, dice ella, tiene una relación, un parecido con el nazismo y Goebbels? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay otra inquietud. Y añado más, añado más, yo he oído a Pablo Iglesias condenar el terrorismo de ETA, no he visto a Esperanza Aguirre condenar el franquismo. Por ejemplo, tiene un reto. Pero bueno, dicho esto, insisto, ¿por qué el debate está ahí? Perdón, esa etapa de extraordinaria pacidez. Si me permitís, quiero ir a Pepe Apezarena, que el hombre, lo tienes ahí, lo tienes un poquito... Pero tú no acabas, por favor. No, no, deja que empiece, por lo menos, Pepe. Simplemente decir que, vamos a ver, coincido con Alicia en que el Pepe tiene ese partido que está promoviendo Podemos, clarísimamente. ¿Por qué? Porque por un lado cierra filas en su propio electorado, dando la sensación de que viene el comunismo, el fascismo y mucho miedo. Pero en segundo lugar, tiene un segundo efecto, y es que en la izquierda la está dividiendo. En la medida en que haya gente que vote a Podemos, no votará al PSOE. Le está dando al propio Partido Popular ventajas electorales clarísimas. Pero es una estrategia elemental. Sí, Pepe, pero ¿sabes qué ocurre? Que esa polarización, el querer polarizar el voto de la izquierda hacia Podemos, tiene un segundo efecto. Que es que el Partido Popular, él solito, sin necesidad de que lo hagan sus adversarios, se coloca en el otro extremo del polo. Y el otro extremo del polo no es el centrismo. Es la derecha pura y dura, que se pasa todo el día hablando de Venezuela, pero obvia a Honduras, donde en 2009 un partido de derechas, de la supuesta derecha democrática, dio un golpe de Estado, y donde estaba leyendo a Vicente Navarro que mueren como 100 mujeres cada día, asesinadas. Pero el voto de centro irá a algún sitio, y hablamos de Venezuela para no hablar de España. El voto de centro irá a algún sitio. ¿Y a quién va a ir? ¿Va a ir a Podemos? No. ¿Irá al Partido Popular? Bueno, o no, quién sabe, eso ya es una conjetura, pero de hecho lo cual, yo me planteo, ¿por qué, por ejemplo, el Partido Popular de Madrid lanza esta mañana este mensaje? Parece que es la inquietud de esta mañana, buscar información de Pablo Iglesias, y pide a la gente en las redes sociales que colaboren. Estamos recopilando declaraciones y artículos de Pablo Iglesias, donde él mismo explica lo que luego calla. Dicen, nos ayudas, y añaden ahí esa dirección, el PP de Madrid. Ignacio Escolar, no sé, ¿qué se debe esta preocupación? Yo estoy muy acordado con lo que dice Pepe Pezarena, es que es evidente que están polarizando el voto entre la ley y el caos, más o menos, en dos extremos, y no es ni siquiera la primera vez que las estrategas del Partido Popular hacen esta táctica, ¿no? Es lo mismo que hicieron con Esquerra Republicana de Cataluña, que pasó a ser un partido minoritario, al que está a punto de, bueno, que ya gobierna, y que ahora va a ser el mayoritario en Cataluña. Que es engordar al oponente polarizando, y le salió muy bien al PP en España resto a Cataluña, pero luego esto tiene consecuencias. De repente alguien descubre que si te pones a hacer ese tipo de estrategias, te encuentras enfrente que has alimentado algo mucho más de lo que tú estabas. Claro, en medio, ¿qué pasa? Lo que tú dices, la izquierda completamente dividida, el PSOE fuera de juego, camino desde el CDS, un partido pequeñito, y puede incluso que vaya a ser sobrepasado por Podemos, creo que todavía es improbable, pero puede suceder si estas cosas siguen así, y es una estrategia muy clara. Y luego dentro del PP de Madrid hay una diferencia con el PP de Génova, que es que juegan mucho más agresivamente con estas cosas. Esperanza Aguirre siempre ha sido mucho más dura a la hora de plantear estos choques de lo que es el PP de Génova y Mariano Rajoy. Lo que pasa es que el PP de Génova, tú estabas conmigo, que en los últimos días también han entrado... Sí, pero es que le pide que evidentemente, lo que pasa es que siempre en este tipo de discurso es más dura Esperanza. Entonces diría, podría pensarse que es Esperanza Aguirre la que a veces ha arrastrado al PP en determinadas jugadas. Esperanza es muy abil viendo los huecos y se mete por ahí y detrás dicen, pues es verdad. Es cierto, llamada, porque esto ha insistido, Esperanza Aguirre cada día, llamada de esta misma mañana a la televisión para volver a comparar a Pablo Iglesias con el nazismo y decir que encima ella no ataca a Pablo Iglesias. Y además le acaba acusando de, dice, de que echaran al camarero aquel del RIC, donde en el periodista se le hubiera bastante parado, pero bueno, lo oímos. Ayer vino a verme el camarero al que el señor Iglesias mandó a los de seguridad expulsar del Hotel RIC porque no le gustaban las cosas que le estaba preguntando sobre Venezuela. Yo no ataco a nadie, ni insulto a nadie. Rubén Sánchez, independientemente de la carga demagógica de Esperanza Aguirre, el mensaje es que hay que tener miedo a las propuestas de Pablo Iglesias y de Podemos. Ese es el mensaje que quiere trasladar al electorado. Yo comprendo que tenga miedo el Partido Popular esas propuestas porque son muy claras. Acabar con la dependencia del poder financiero, acabar con el hecho de que continuamente suframos puertas giratorias donde quien hoy manda mañana está al servicio de las empresas a las que ha favorecido hoy. Está claro que hay quien tiene miedo a esas propuestas, pero los ciudadanos difícilmente van a temer ese tipo de medidas que luego quieran cubrir con nazismo, fascismo, etcétera. Hay más propuestas. Hay más propuestas en Podemos. Hay más propuestas, pero a esas les tienen miedo. Algunas de ellas son bastante serias. No pagar la deuda, por ejemplo, que se ha hablado muchas veces. No dicen eso. Hay propuestas mucho más importantes. No pagar la deuda o evitar la deuda. No, no pagar. No, no pagar. Y aquí lo decidimos. ¿Se suena de alguna forma este mensaje con lo que se ha dicho de otros dirigentes de la izquierda? Están con Enta, con Chávez. Vamos a prestar atención porque investigando un poco uno ve las cosas que decían no hace tanto tiempo sobre otros dirigentes de la izquierda cuando Pablo Iglesias y Podemos no estaban en primera línea. Y curiosamente, curiosamente, se decía algo muy parecido. Es muy interesante ver esto. Presten atención. Yo se lo he dicho alguna vez al señor Rodríguez Zapatero. Cuidado con las amistades peligrosas. Y las amistades peligrosas son el señor Chávez y el señor Castro, entre otros. Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del terrorismo, como ha hecho usted. Ya sé que usted, mientras aquí celebrábamos la Constitución, estaba en Cuba. A lo mejor su modelo es el cubano. Desde luego el mío es el español. Una izquierda minoritaria y radical que no representa absolutamente a nadie. Quietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Pero eso es nazismo puro. La extrema izquierda más radical antisistema. No hay nadie en toda la Unión Europea que se haya dado tantos abrazos con el señor Chávez como el señor Rodríguez Zapatero. Los señores de Izquierda Unida, es decir, comunistas, llamemos a las cosas por su nombre. Mario Soares dijo hace cinco meses solo, no hace dos años ni tres, como cuando Aznar se veía con los chilenos esto, fachas de renovación nacional, que son amigos suyos, amigos de verdad. Mario Soares dijo, oiga, si yo tuviera que decidir, desde luego la deuda de Portugal, pues no la pagaba. Y es de extrema izquierda el señor Soares. A mí me interesa, si me permite, si planteo la pregunta, ¿de por qué se repite el argumentario? Es decir, de aquellos, hay una famosísima frase atribuida a Herring Kissinger sobre el nicaragüense Somoza, de sí, bueno, no le voy a decir que esto es de horario infantil, perdón, pero decía, Somoza es un tal, pero es nuestro tal, ¿vale? Pues eso es lo que aplica al Partido Popular. Es decir, no hablamos ni de Honduras, ni hablamos de las barbaridades que se están haciendo en otros países del mundo, porque son nuestros amigos, nuestros amigos. Y eso es poner el foco donde a ti te interesa. ¿Cuál es el modelo de ustedes? Porque estoy segura que su modelo no es el de la Unión Soviética, ni es el de Cuba, ¿no? Será el modelo de Maduro, a lo mejor. Permite que hablemos de la Unión Soviética, que esto me ha parecido genial. Fantástico, porque no quiere usted hablar de Maduro. Porque hay problema, hablamos de Maduro. Usted dice que es liberal. Creo que es difícil encontrar a alguien que se acerque más al perfil de un burócrata soviético que usted, señor Aguirre. ¿Cuál es la pregunta? Porque eso es el alegato. ¿La pregunta cuál es? Es que no le he entendido cuál es la pregunta. Es que para ser ustedes liberales son muy soviéticos. Mentira, mentira. ¿Qué dice? ¿Que eso es mentira? Es un liberalismo. No, mienta. A mí me encanta que un señor que lleva desde los 14 años en el Partido Comunista me diga a mí que está en contra de la subida de impuestos. Ay, ay, ay. Esto es fantástico. Puedo preguntar. Estoy a favor. Mi hipótesis es, y le pregunto su opinión sobre mi hipótesis, es que es muy difícil que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista hagan una reforma fiscal para que paguen los ricos porque están ustedes quizá demasiado cerca de los ricos. No me dejas contestar, primero lo haces pregunta, haces alegato. Vamos a hablar de Maduro. Maduro, que es el que a ti te gusta. ¿Por qué no hablamos de Venezuela y de Maduro? Yo creo que es su partido, no sé si es el de la Sandalia o el otro, pero lo apoya. Yo no digo que sea Hitler, digo que es exactamente lo mismo que hizo Hitler. Y luego, mira todo lo que vino después. Yo creo que usted y Nicolás Maduro tienen algo en común que les diferencia de mí. Tanto Nicolás Maduro como usted son católicos y yo soy ateo. Los católicos creen en los milagros. A mí me parece milagroso, y yo no creo en los milagros, que usted desconociera lo que estuvo pasando en la Comunidad de Madrid entre el año 2004 y 2006 y que se arrogara el privilegio, el éxito y el triunfo de haber destapado la trama Gürtel. No, yo no considero que sea ningún milagro. Y yo lo lamento muchísimo el haber nombrado a una persona que se ha aprovechado y se ha enriquecido con el dinero público. Porque el señor López Viejo, no perdone, pero no. Eso es una mentira que han dicho ustedes aquí. Me tengo que ir, les aviso. Pero ahora que no haya Gürtel se va a ir, señora Gürtel. No sé cuándo vas a hablar, porque yo me tengo que ir. Hombre, ahora que queremos hablar de la Gürtel se quiere ir, señora Gürtel. Pero si lleva aquí una hora. Bueno, curioso. Cañamero. ¿Qué te está pareciendo esta campaña? Creo que Esperanza Aguirre, evidentemente, si la contratara el equipo de Fernando Alonso, igual acertaba, ¿no? Pero el tema es de escaparse rápidamente cuando tiene los conflictos con la policía local. Pero a mí me parece que Esperanza Aguirre, igual que la derecha, está más caduca ya que un yogur en la cueva de un dinosaurio. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ha dicho Diego? Un yogur en la cueva de un dinosaurio. Un yogur en la cueva de un dinosaurio, que está muy caduca. Yo creo que tanto la PSOE como la PP, que son dos grandes empresas que han perdido la ideología, que son ese tipo de personas, son los gerentes de estas empresas, evidentemente han perdido ya las perspectivas. Y lo que hace falta es que la población, evidentemente, les dé de lado. Porque si siguen al frente, manejando la sociedad y administrando nuestro destino, arreglados estamos, con los millones de parados, con la pobreza, con los recortes, con el tema sanidad, etc. Por lo tanto, yo creo que Pablo Iglesia y Podemos es un espíritu nuevo que surge en estos momentos y que tiene que ser lo que una a toda la izquierda en España y en todas las comunidades autónomas para gobernar y dar una solución a esta sociedad tan injusta. De Iberoamérica. De películas de vampiros no voy a hablar con la señora Esperanza Aguirre. Bueno, pues Esperanza Aguirre un día sí y otro también, hoy también, van a ver enseguida, ha seguido con esto de las comparaciones extrañas. Pablo Iglesias. Diego, por favor. Hombre, desde luego lo que hace Aguirre vinculando a Podemos con la violencia, con el terrorismo, con el nazismo, es calentar a esos ultras que en las redes sociales ahora pasan a la amenaza de muerte a dirigentes de Podemos y, curiosamente, el ministro del Interior no ha salido a toda velocidad a decir que la policía va a investigar a esas personas, que se van a localizar las IPs de esos anónimos que amenazan o que insultan, a diferencia de cuando se siente herido o insultado porque se habla de dirigentes del PP o se habla del asesinato de Isabel Carrasco. Así que, o todas las veces, o ninguna, debería tener la decencia del gobierno ahora de respaldar a un partido político, sea Podemos, Izquierda Unida, el PSOE o cualquiera, anunciando que se toman medidas y que se investiga o que se colabora en la investigación sobre esas amenazas. Pero luego, lo divertido de lo que dice Aguirre, aparte de regalarle más votos a Podemos, es hablar de Goebbels, de estrategias de... ...como los señores de Podemos. Pensamos que en nuestro país toca organizar un nuevo gobierno que defienda los derechos humanos, que defienda el sentido común y la decencia. Mire usted lo que está pasando en Venezuela, María Corina Machado. Están a punto de encarcelarla. En la tribuna del Parlamento la rompieron la nariz. Que estas salidas de tono no demuestran más que el miedo de la casta porque se les acaba el chollo y que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. El populismo está instalado ahora mismo en los países del comunismo. Y Joseph Goebbels, para el fascismo, son técnicas conocidas. Y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos. Habría que recordarle a Esperanza Aguirre, que nunca ha condenado ni ha renegado del franquismo, que si de alguien era aliado Goebbels era del gobierno español. El comunismo y el fascismo no han traído más que miseria, pobreza, a los países en que se han aplicado. Parece que rebatir esto, pues es tontería. El gobierno español de Franco. Los padres políticos de la señora Esperanza Aguirre y del Partido Popular. Hay que dar todas las batallas y especialmente las batallas ideológicas. En fin, algunos están muy preocupados con nosotros, están muy preocupados de que la gente vote libremente y que voten por el cambio. Su campaña fue una campaña de propaganda. La gente quiere un cambio político. Si nosotros humildemente podemos ser los receptores de ese cambio, estaremos encantados de asumir la responsabilidad. Con unos maestros de la propaganda política. Con unos maestros de la propaganda política.